Amiga y amigo, le damos también oportunidad a los artistas de provincia. Ustedes de todo el país, ustedes que cantan, pueden hacerlo también en Televisión Nacional y en el Festival de la UNA. Muy sencillo, acérquense a Radio Nacional y participen de su elección. Ella comenzó ya a enviar los primeros seleccionados de diferentes puntos del país. El primer invitado es Mario Iriarte, de Talca. Un aplauso para recibirlo y bienvenido, Mario. Tú y yo, por siempre unidos así. Y así, olvídate del tiempo, sabes bien que al mundo no lo mueve. El afán, del oro y de riquezas, deja fuera de tu puerta el desaliento y quizás así. Y así, olvidas tu tristeza y verás tan solo la nobleza en mi amor sincero y tan profundo. ¡Corte el hilo del teléfono y deja fuera de tu mundo! Imagínate, imagínate un sitio para nuestra fantasía, imagínate un sitio donde todo es armonía, lo que tengo aquí es para ti. Imagínate, imagínate la dulce sensación que da en mi amor, un vértigo en el que ves más claro tu destino, porque mi amor es tuyo. Imagínate, imagínate un sitio donde todo es armonía, lo que tengo aquí es para ti. Tú y yo, por siempre unidos así. Así, olvídate del tiempo, sabes bien que al mundo no lo mueve. El afán, del oro y de riquezas, deja fuera de tu puerta el desaliento y quizás así. Imagínate, olvidas tu tristeza y verás tan solo la nobleza en mi amor sincero y tan profundo. ¡Corte el hilo del teléfono, corta el hilo del teléfono y deja fuera de tu mundo! Y imagínate un sitio para nuestra fantasía, imagínate un sitio donde todo es armonía, lo que tengo aquí es para ti. Imagínate, imagínate la dulce sensación que da en mi amor, un vértigo en el que ves tan solo mi destino, porque mi amor es tuyo. ¡Aplausos! 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 Gracias.